hola qué tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión aprenderemos a hacer unas prácticas camitas para nuestras mascotas para poder tener a nuestras mascotas cómodas dentro de la casa y sobre todo porque nuestras mascotas pues son parte del hogar parte incluso de nuestra familia recuerda que esta es la temporada costura home donde estamos aprendiendo a hacer todo lo relacionado para la decoración y la comodidad de nuestro hogar así es que vamos a ver cómo podemos aprender a hacer estos dos modelos de camitas para mascotas los materiales que vamos a estar utilizando son primero la tela para estas camitas que será la tela de vista en este caso estoy utilizando polar puede ser polar liso puede ser polar que tenga alguna textura como este que es un polar gofrado que pueda tener estampado o que pueda ser incluso un poco más afelpado como el polar coral o algún otro en este caso vamos a estar utilizando diferentes medidas que ahorita te estaré mencionando también puedes utilizar cualquier otra tela que tú tengas por ahí quizás sea un sobrante solamente asegúrate de que sea una tela resistente que sea calientita y bueno pues que tenga buen tacto para que la mascota tenga esa confianza de quedarse allí como relleno podemos utilizar guata podemos utilizar poliespuma podemos utilizar esponja en ocasiones estas esponjas ya las tenemos así recortadas a la forma que deseamos por ejemplo esta es una circular puedes encontrar también de forma cuadrada como estas o podemos utilizar también relleno para almohadas o delcron y para poder meter el relleno y poder sacarlo para después lavar estas camitas o estas fundas que van a quedar vamos a utilizar cierre por metro que puedes conseguir en algunas mercerías y en algunas tiendas especializadas en cierres o puedes comprar un cierre de plástico ya sea de chamarra o cierre normal de 50 centímetros o más dependiendo la funda que vayas a hacer o el tamaño de la camita para el primer modelo estaré cortando dos rectángulos en este caso estaré utilizando una combinación de dos telas voy a cortar el rectángulo para esta medida que voy a hacer de 75 por 50 centímetros esta camita aproximadamente es para una mascota por ejemplo un perrito de talla mediana aquí en la descripción si le das clic al título te van a aparecer las medidas para otras tallas entonces algo que te puede ayudar es que tú tomes la medida que más o menos necesita tu mascota en este caso la medida del largo de tu mascota y debes de dejarle por lo menos 10 centímetros de más para que pueda extenderse completamente en este caso voy a cortarlas entonces tal y como está voy a cortar mis dos rectángulos en este caso pues ya tengo cortados mis dos rectángulos de esta medida y bueno también corté ya aquí una parte del cierre que voy a utilizar es de 50 centímetros aunque cierre por metro bueno pues aquí lo voy a colocar en uno de los extremos largos recuerda que esta medida pues puede ir variando verdad según la medida de la camita o de los rectángulos que vas a cortar ahora lo siguiente pues es hacer una costura muy sencilla lo primero que vamos a hacer es colocar el cierre en nuestra máquina de coser para la costura estaré utilizando aguja calibre 1490 de punta de bola esta aplica tanto para máquina industrial o familiar esto es para evitar el salto de puntadas en este tipo de materiales voy a utilizar también un prensatelas de cierre para coser el cierre y después un prensatelas de teflón para hacer las demás costuras si no lo encontrarás puedes utilizar un prensatelas de plástico y estaré utilizando hilo de poliéster normal o el común que utilizamos para coser aquí para que se me facilite la costura del cierre yo le marqué aún a cada uno de las piezas el inicio y el final del cierre para que no me quede uno más adelante que otro entonces voy a hacer la costura colocando la orilla del cierre el cierre va a quedar derecho con derecho de la tela y entonces voy a pasar la costura por los dos lados y en caso de que hayas puesto cierre por metro pues ya nada más es cuestión de poner nuestras correderas para poder cerrar las dos partes del cierre y lo que vamos a hacer a continuación es hacer la costura de donde inicia el cierre vamos a coser dos centímetros antes de la orilla para coser aquí hacia las orillas hacia los bordes hacia las esquinas esto es para que la orilla del cierre no quede expuesta sino que de oculta entonces cosemos un poco más adentro de la costura del cierre justo al borde y nos vamos hacia las esquinas dando la vuelta a todo el contorno para terminar nuestro cojín nuestra camita primera después de haber hecho la costura vamos a recortar las esquinas un poco después de haber hecho la costura vamos a recortar las esquinas un poco para que a la hora de voltear esto por el derecho se voltee muy bien y no nos queden bordes ahí en las esquinas y bueno pues vamos a abrir nuestro cierre por aquí y vamos a empezar a voltear por el derecho para colocar el relleno y bueno pues ya después de voltear empecé a rellenar en este caso yo estoy rellenando con este delcron para almohadas aquí se aquí se conoce como nube esfera y bueno pues lo que hay que hacer nada más es rellenar bien las esquinas recuerda que si tú vas a poner un cuadro de poliespuma pues este cuadro debe de ser del tamaño que vas a hacer esta camita en este caso es importante que acomodemos bien para que esto se pueda repartir por todo el contorno y bueno pues es cuestión de cerrar y aquí tenemos lista nuestra camita mira tenemos dos opciones una es dejarla así tal y como está que nos quede así con esta forma con esta textura nada más recuerda bueno pues que esta este tipo de relleno pues a veces se hace bolas en algunos lugares entonces tendríamos que estarlo acomodando para que nos quede muy bien y bueno la otra es que podamos hacer una costura en el centro o podamos hacer un pequeño cuadro en el centro en el cual pues esta parte quede hundida y de esta manera nos quede bueno pues el espacio más este hundido en el centro verdad que en este caso nos quedaría algo así yo en lo particular prefiero que quede así de esta manera podré sacar el relleno después y listo bueno pues tenemos aquí una camita a diferencia de una almohada o un cojín bueno pues este no va tan relleno precisamente para que tenga esa oportunidad de que se una en la parte central y las mascotas se sientan cómodas no que sientan que es un borde en el cual pues se vayan deslizando hacia los lados así que ya lo tenemos aquí el siguiente modelo que voy a hacer es redondo y para esto voy a utilizar esta esponja que bueno pues ya tiene la medida ya tiene la forma esta esponja mide de diámetro 48 centímetros es más o menos para que te des una idea igualmente pues es para una mascota de talla mediana verdad achica en este caso bueno pues lo que voy a hacer únicamente es ir recortando un centímetro por fuera de lo que es el contorno esta por ejemplo se compone de tres piezas van a ser dos tapas circulares y todo el lateral que va a ser una tira de lo que mide de alto entonces voy a recortar primero las dos tapas aquí tengo ya la tela doble y después voy a cortar la tira y bueno pues aquí ya tengo las piezas listas ya tengo los dos círculos ya tengo también la tira recuerda que esta tira mide de alto o de ancho lo que mida de alto la esponja más las costuras verdad un centímetro de cada lado recuerda que a esto también le dejamos un margen de costura de un centímetro para que los podamos unir y en este caso esta tira mide de largo lo que mide de circunferencia aquí en este caso también hay que aumentarle un centímetro de costura al inicio y al final para que podamos unir y bueno aquí también ya tengo el cierre que voy a estar utilizando voy a utilizar la mitad de la circunferencia aproximadamente para que sea muy fácil de colocar la esponja y no nos cueste trabajo así es que vamos a la costura lo primero que vamos a hacer es unir los extremos de la tira en este caso toda la tira la vamos a unir con esta costura de un centímetro aquí es importante que no quede torcida y que quede derecho con derecho vamos a hacerle la costura aquí con remate al principio y al final después de hacer la costura vamos a empezar a colocar el cierre te sugiero que primero lo empieces a colocar en el círculo aquí también ya marqué el inicio y el final para que no me quede estirado y bueno pues vamos a coserlo igualmente colocando la orilla del cierre en la orilla de la tela desde la marca y vamos a utilizar el prensatelas para cierre para que nos quede lo más pegadito posible a los dientitos ahora vamos a colocar nuestro cierre en la tira vamos a colocarlo igualmente sin ir estirando la tela solamente que vaya quedando justo como está el cierre ahora vamos a cerrar entonces toda esta parte de la costura que nos falta vamos a coser recuerda que desde el cierre dos centímetros hacia adentro para que las correderas o el carrito no llegue hasta la orilla por cierto en este momento pues ya lo debimos de haber colocado entonces pues vamos a coser igualmente aquí con nuestro prensatelas para cierre para que podamos coser lo más pegadito a los dientitos del cierre y vamos a mantener nuestra costura de un centímetro en lo demás y así es como nos debe de quedar la costura con el cierre como puedes darte cuenta pues se pierden las puntas y pues solamente se ven los dientitos se ve muy discreto entonces pues queda muy bien vamos a coser la otra parte el otro círculo este bueno lo vamos a unir derecho con derecho igualmente a un centímetro este ya con el prensatelas normal si lo crees conveniente puedes colocar algunos alfileres a lo largo de la costura para que puedas coser exactamente lo que necesitas y después de haber cosido esto pues vamos a voltearlo por el derecho igualmente vamos a abrir aquí y este pues es muy sencillo de colocar en este caso bueno pues ya nada más hay que acomodar bien nuestra esponja que ya tiene la forma obviamente recuerda que va a quedar justo verdad porque pues lo dejamos a la medida justa entonces con mucha paciencia pues hay que ir acomodando las costuras para que esto nos quede perfecto y bueno pues ahí lo tenemos ya nada más es acomodar y repartir bien las costuras voltearlas hacia donde corresponda para que esto nos quede muy bien hecho y bueno pues así queda mira que bonito se ve se ve con un detalle muy bonito aquí ya nada más hay que quitar la pelusa que sale de este tipo de tela verdad a la hora de unirla pero pues aquí la tenemos verdad ya nuestra segunda camita esta por ejemplo queda totalmente plana aunque obviamente pues ya con el uso puede acomodarse entonces bueno pues así es como queda esta verdad segunda camita y así es como han quedado ya terminadas estas hermosas camitas para nuestras mascotas recuerda que tú puedes adaptarte a la medida que tú decidas a la medida que desees hacerlo de acuerdo pues a la talla de tu mascota aplica tanto para gatitos como para perros y bueno pues estas dos las hicimos de esta forma puedes adaptarte poniendo el relleno que tú tengas y con las telas que tú tengas y bueno pues así entonces podemos aprender a hacer otras recuerda que estaremos subiendo otros videos donde te mostraremos otras maneras de hacer otros modelos diferentes si te gustó este video regálanos un like y recuerda que si aún no te has suscrito a nuestro canal vayas al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos recuerda que esta es la temporada costura home donde estamos aprendiendo a hacer todo lo relacionado para la decoración y la comodidad de nuestro hogar nos vemos en el siguiente video adiós